Una tarde, como de costumbre, Alejandro iba de regreso a casa, luego de haber salido del trabajo. Allí, como día a día, estaba su esposa Vanessa esperándolo, mientras hacía los quehaceres de la casa. Todas las noches, Alejandro quería tomar su puesto como esposo. Amor, ¿qué te pasa? Tengo sueño. Pero tú todos los días te levantas a las 12 del día y te acuestas a las 9, y todos los días tienes sueño. Pero Vanessa, desde hace unos días, no respondía, debido a que su amor por Alejandro se había enfriado. Al día siguiente, mientras el almuerzo de su hora libre, Alejandro se encuentra con Ricardo, su mejor amigo. ¿Y tú, oh muchacho? ¿Y qué es tu vida, men? Trabajando, trabajando. Ah, ¿y tú, mi hermano? ¿Tú sabes, buscándomelo del muero, como siempre? Porque viene a tu sangre. Sí. Te noto como extraño, loco. ¿Te ha pasado? No, hombre, problema con mi esposa. Hace unos días que la encuentro extraña, no sé qué es lo que le pasa. Yo fui el hombre más feliz si me diera el trato que yo merezco. Esa misma tarde, Vanessa invita a Lucía, su mejor amiga, a pasar un rato en casa. ¡Lucía! Dime, a ver, y dime, tome, siéntate. Cuéntamelo todo. ¿Qué te digo? A mí ya como que a mí me está gustando a Alejandro. No puede ser, amiga, porque tú tienes el mejor marido del mundo. No te pongas de loca, porque las venezolanas andan por ahí y dan al diablo, por si yo empesto. Al otro día, Ricardo llama a Vanessa y la invita para que hable sobre lo que está aconteciendo. Día tras día, las invitaciones se habían convertido en hábitos, la cual hizo que Ricardo y Vanessa empezaran a atraerse. ¡Amor! ¡Amor! ¿Dónde te estaba? Al día siguiente, mientras Alejandro hacía sus labores diarias, Ricardo decidió ir de sorpresa a la casa de Vanessa. ¿Ya se salió aquí? ¿Tú sabes que es un peligroso? Solo que le pasé un platillo contigo, no puedo pasar. ¿Qué te tengo? Pero Vanessa había cometido su peor error en haberle dado paso. Las horas pasaban y pasaban, y Ricardo no se había dado cuenta que se había metido en la misma boca. ¿Dónde está? Oh, aquí donde... No sé. ¿Dónde está? Hola, Lucía, ¿cómo tú estás? Pero Alejandro, ¿le cuento tiempo? Yo te estaba llamando para saber cómo le fue la que avanece en el día de ayer. ¿Qué? Pero esto es una semana que no va a aparecer. Ok, está bien, cuídate. ¡Vanessa! Alejandro! Y no te digo en eso, no sé qué era mi hermano. Tú sí eres falso. Recoge toda tu ropa y te me va de mi casa. Para Vanessa, no le quedó más remedio que irse a vivir con Ricardo, el cual se había convertido en su nueva pareja. Pero este era totalmente distinto a Alejandro. Pero este era totalmente distinto a Alejandro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me largo de aquí, no aguanto más ese infierno. ¿Y para dónde vas a ir? ¿Tú no tienes dinero? ¿O vas a un puente? La joven desesperada, sin tener a dónde ir, decidió regresar a su antiguo hogar, pero... Mi amor, perdóname, sé que tengo mal, pero... Por favor, dame otra oportunidad. Mi amor, perdóname, sé que lloró este mar, pero... ¿Vamos, lo siento, Ana? No, no sé, no. ¡Gracias! ¡Gracias!